Llegamos a los 10.009.029 vacunas desde que iniciamos el día 14 de enero del año inmediato anterior del 2021. Llevamos 339 días en la aplicación del biológico. Esto equivale a 29.526 vacunas por día, 1.230 por hora, 20 por minuto, lo que equivale a una vacuna cada tres segundos. Más de 3.500 compañeros trabajadores para llegar a poner los módulos de vacunación entre el personal de Sedena, personal de Bienestar, personal por la salud de las y los poblanos. Y hacemos esta reflexión, gobernador y medios de comunicación, para una campaña de sensibilización, porque no están llegando la gente a aplicarse su refuerzo. Es una necesidad imperiosa el ponerse el refuerzo. La pandemia aún no termina. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que cuando pasen cuatro meses o cinco meses de haberse puesto ya sus dos dosis de vacuna y no me puse el refuerzo, va a empezar a disminuir mi capacidad de producción de anticuerpos y podemos enfermarnos de una forma moderada, severa o hasta perder la vida. Por favor, acudan, acudan a la vacunación de refuerzo. Ya en tema.